Ahora vamos a ver una entrada paralela al patrón con virajes por la izquierda Esta es nuestra aeronave, nuestra línea imaginaria al frente de nuestra aeronave En esta ocasión vamos rumbos 270 Nos dicen que es patrones por la izquierda Entonces como es por la izquierda vamos a restar 70 a la izquierda Del rumbo 270 menos 70 al 210, del 210 al 270 va a ser entrada de gota Al lado contrario a la derecha, suma 110, va a ser al 0.20 Del 0.20 al 270 va a ser entrada paralela, acá le suma 110, paralelo Nos dicen que nos establezcamos en el radial 330 con virajes por la izquierda Entonces vamos a poner nuestro centro acá, radial 330, de 330 hacia el centro Viraje por la izquierda, nos quedaría nuestro patrón así Entonces vamos a checar nuestro primer rumbo Checamos la estación, volamos al rumbo 330, un minuto Nuestro siguiente viraje si es por la izquierda, nuestro siguiente viraje va a ser por la derecha A interceptar el radial 330 Una vez interceptado, checamos la estación, volamos nuevamente pero ahora por la izquierda Rumbo 330, nuevamente interceptamos radial 330 con rumbo 150 Así es como se hace una entrada al patrón de forma paralela